Rosquitas, ideales para el refrigerio del día, quedan esponjosas. En un bol grande comienza agregando 3 huevos enteros. Luego mezcla todo muy bien con la ayuda de un batidor hasta que los huevos espumen. Este es el punto ideal. Ahora agrega 4 cucharadas de azúcar cristal. Y mezcla nuevamente hasta que el azúcar se disuelva. Luego añade una pizca de sal, una cucharada de mantequilla o margarina sin sal derretida, 100 mililitros de aceite vegetal, medio paquete de 395 gramos de leche condensada, 300 mililitros de leche tibia y mezcla hasta que esté homogéneo. A continuación, agrega 2 paquetitos de 10 gramos cada uno de levadura seca y mezcla nuevamente. Por último, agrega gradualmente 1 kilogramo de harina de trigo y mezcla. Cuando ya no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a amasar con las manos hasta obtener una masa lisa y homogénea. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Para facilitar este proceso, pasa la masa a la mesa y amásala durante 5 minutos. Este es el punto ideal, una masa lisa, homogénea y suave. Luego vuelve a colocar la masa en el bol, cúbrelo con un paño y déjalo crecer durante 30 minutos. Después de este tiempo, la masa ya ha crecido y duplicado su tamaño. Ahora toma una porción con las manos y enróllala sobre la mesa, formando un cilindro. Luego tuerce para formar una rusquita así como lo estoy haciendo. Repite este proceso con toda la masa. Después de hacer esto, coloca todas las rosquitas en un molde engrasado con margarina y harina de trigo. Cúbrelo con un paño de cocina y déjalas crecer durante otros 25 minutos. Después de este tiempo, las rosquitas han crecido bien. Llévalas al horno precalentado a 180 grados y déjalas hornear durante 35 minutos. Después de ese tiempo, las rosquitas ya están horneadas. Para terminar, pincé la mantequilla o margarina sobre las rosquitas mientras aún estén calientes. Pero esta parte es opcional. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes hacer un cafecito y disfrutarla. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!